Hola, hoy es viernes 24 de julio del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del dólar frente al peso mexicano. Esta paridad sigue estancada alrededor de la media modelo exponencial de 55 días sin tomar una dirección clara. De aquí el precio prácticamente podría salir en cualquier dirección. De regresar por encima de esta media móvil, su resistencia más relevante sería este pico que hizo alrededor del 23.22. Por encima de ese nivel, sus próximos niveles de resistencia estarían en los números enteros del 24.00 o el 25.00. Hacia abajo, la media modelo exponencial de 200 días sigue siendo su soporte más relevante alrededor del 21.83. Por debajo de esa media móvil, su próximo nivel de soporte sería la zona del 21.00. Sobre el gráfico semanal, vemos que la paridad completa tres semanas consecutivas sin tomar una dirección clara. Vemos sombras largas hacia arriba y hacia abajo en las últimas tres velas semanales. Eso nos indica algo de volatilidad, pero al mismo tiempo los cuerpos reales son muy pequeños, lo cual no señala mucha indecisión en el dólar frente al peso mexicano. Hacia abajo en la zona del 21.00 también se encuentra la media móvil exponencial de 55 semanas, la cual también podría contribuir a que esta zona se convierta en soporte para este instrumento en caso de llegar a visitar estos niveles.